La Unión Deportiva Melilla y Hércules de Alicante disputan uno de los duelos más esperados de la temporada y el partidazo de la jornada del grupo quinto de la segunda ref. Los equipos que están en la zona alta de la clasificación con un punto de separación y que acechan al dúo de cabeza. Así que se presenta un encuentro muy atractivo donde todos los detalles cuentan y que ambos técnicos han preparado a conciencia. El escenario, un alberes claro cuyo césped no está para muchas florituras y que condicionará el juego. De hecho, los dos equipos se pondrán en el mono de trabajo para así tratar de minimizar los aspectos que se escapan de la táctica y el guión del partido. La Unión Deportiva Melilla no contará con Giancarlo Vargas, quien ha comenzado a recuperarse de su rotura de fibras en el cuádrice. Su puesto en el centro de la zaga lo ocupará Nico del Monte que vuelve al equipo tras 15 días de sanción. Sobre el papel, Manolo Herrero dispone del resto de elementos para plantear un partido en el que doblegar las virtudes de un Hércules que llega tras golear al Real Murcia. Como visitante al conjunto alicantino no lo ha hecho nada mal. Cierto es que ha perdido en Alcira y Puerto Llano, pero también ha empatado en Elda, además de ganar al Intercity pulpeleño y ejido en sus respectivos campos. Tarjeta de presentación de un equipo que va a rachas y que por nombre y presupuesto es un claro aspirante a todo. Un Hércules que contabiliza la baja de su portero titular Jesús Fernández con el 15 de tobillo. Su puesto lo ocupará Adri López. De igual forma, la convocatoria de Sergio Mora está compuesta por 19 jugadores, por lo que a última hora tendrá que realizar un descarte. Akeche y Raúl González son las principales amenazas ofensivas de este Hércules que es uno de los equipos más realizadores del grupo. Encuentro que se disputa este domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Álvarez Claro. El almeriense Fernández Cinta dirigirá el partido. La verdad es que viene de una victoria contundente en este caso ante otro buen equipo como Real Murcia y eso lo hace más peligroso porque es un equipo que si coge confianza está claro que va a ser un equipo hasta peleando por ese primer puesto. Pero nosotros aquí en casa tenemos que hacer las cosas como venimos haciéndolo últimamente, competir como lo estamos haciendo últimamente y yo creo que si somos capaces de seguir, como tú bien has dicho, dándole esa continuidad pues tenemos nuestras opciones de ganar el partido. Plantamiento inicial del técnico nixta que este viernes ha dado la última hora de su equipo. Confirmada la baja de Vargas y la duda de Parla para recibir al que considera uno de los mejores equipos del grupo, al que el Manolo Herrero dirigió durante los años 2015 y 2016. Aún así, la idea es no perderle la cara ni al partido ni al rival para con la paciencia que caracteriza al equipo merillense tratar de aprovechar la oportunidad que se presente. Y bueno, luego también nosotros últimamente con Balón yo creo que hemos mejorado bastante y generamos más situaciones de gol de las que veníamos haciendo al principio de la competición y bueno, yo creo que va a ser un partido a lo mejor no muy bonito pero sí que va a ser muy intenso como el otro día en este caso ante la Nucía donde yo creo que se vieron dos equipos que hicieron las cosas bien en líneas generales y que supimos contrarrestarnos en muchos momentos unos a otros. Intenji se enfrenta este sábado a la especial al co-líder del grupo noveno de tercera a la ref, el Juventud Torremolinos. Los merillenses regresan al campo federativo para jugar a partir de las 12 y media de la mañana un encuentro a todas luces complicado y ante un rival que está en la zona contraria de la clasificación. El Torremolinos todavía no ha perdido lo que llamó de temporada, compartiendo el primer puesto del grupo junto a Motril, carta de presentación que no es muy propicia para motivar al conjunto local que hasta el momento todavía no ha conseguido ganar. En cualquier caso, planteamiento de los técnicos de Intergin es que el equipo salga a competir como seña de identidad y que trate de cometer lo menor error posible que a la postre condiciona en el desarrollo del encuentro. Para esta cita, Lua Fiammar tendrá que cumplir un encuentro de sanción y será baja en el conjunto melillense. José Carlos Fernández y el Club Jóvenes Promesa regresan este domingo a la espiguera para tratar de estrenar a su casillero de victorias. A las 13 horas, en sesión dominical, llega la Unión Deportiva Tomares. Los sevillanos marchan noveno en la clasificación, situándose cómodamente con 8 puntos de renta sobre el descenso. Melillenses y sevillanos no son equipos de la misma liga y, aunque sus objetivos sean lo mismo, la salvación, lo afrontan desde perspectivas distintas. Nueva semana de entrenamiento para José Carlos al frente de este equipo y será el tercer encuentro del técnico melillense en su banquillo. Hasta el momento satisba cierta mejoría, pero no se ve reflejada en los resultados. Los sevillanos solo han perdido en una de las siete salidas que han realizado, mientras que el Club Jóvenes Promesa encadena 14 derrotas. Las bajas esta semana al conjunto melillense vuelven a ser Alcalá, esta vez con problemas en el Iquio y Miguel por motivos de estudio. Encuentro de la decimoquinta jornada en el grupo cuarto de división de honor juvenil que arranca este domingo del campo federativo de La Espiguera a las 13 horas. La plantilla de Roussadir Club de Fútbol afronta la duodécima jornada de competición con el mismo objetivo que les lleve inculcando su técnico desde el inicio de temporada, ganar. En esta ocasión visitan el campo del segundo clasificado, los malagueños del Club Deportivo 26 de febrero. Un partido que se disputa este sábado a las 12 del mediodía con uno de los desplazamientos más complicados que le restan en esta primera vuelta a los hombres de Juanjo Garcés. El 26 de febrero está en la pugna directa por el liderato junto al Maga Club de Fútbol, aunque en los dos últimos partidos solo haya sumado un punto. Como local, los malagueños solo han cedido un empate ante la Tarfe en la décima jornada y han sumado cuatro victorias. Los melillenses vienen firmando dos empates consecutivos. Para esta cita, Garcés cuenta con todo el equipo disponible para realizar la convocatoria, a la que se sumará Gattuso para cumplir un partido de sanción. La Salle Melilla Baloncesto de Liga Femenina 2 se ha reforzado esta semana con la llegada de Laura Fernández, pero ha tenido que luchar durante ocho jornadas con una plantilla muy corta y mermada por las lesiones. Nos hacemos más fuertes. Cuando pasan cosas malas dentro de un equipo, el equipo se une y estamos juntas y luchamos juntas y eso es lo que hace un buen equipo y que la pista se vea reflejada. Esta semana pasada a punto estuvieron de dar la sorpresa en casa del líder invicto. Este sábado se enfrentan en el García Petsi a un club baloncesto Rosalía de mucha calidad, pero al que deben vencer para intentar escalar posiciones. Fue dura la derrota porque nos encontramos en los minutos finales con poder llevarnos la victoria, pero bueno, al final se la quedaron ellos, era el líder, jugábamos en su casa, su afición y era muy complicado. Y nada, afrontamos la semana con fuerza, dura intensidad y trabajando para el partido importante que nos tenemos que llevar a la victoria para poder seguir hacia arriba. Las claves para la capitana La Sariana van a estar en marcar el ritmo, estar fuertes en defensa y dominar el rebote. Pues muy importante la defensa, estar los 40 minutos concentradas, todas, de la que juega 30 minutos hasta la que juega 5, porque todas son muy importantes. Y yo creo que la concentración y la defensa y estar tranquila y con paciencia en ataque es lo que nos va a dar. Y el rebote muy importante. El rebote defensivo es lo que va a ser también un plus que nos dé la victoria. La Salle Melilla Baloncesto de Primera Andaluza afronta este fin de semana un partido muy complicado en casa. El domingo a mediodía se mide en el García Petsi al club baloncesto El Palo, líder invicto del grupo y que ha logrado solventar todos los partidos con contundentes victorias. Las de Pepe Torrubia que suelen contar con algunas bajas importantes en los desplazamientos ya que entre dos y tres jugadoras suelen entrar en convocatorias del conjunto de Liga Femenina 2, no podrán alinear este fin de semana en casa a Ángela Jiménez, una de las jugadoras más importantes y principal anotadora del equipo que se hizo daño en la rodilla en la última jornada. Un partido el del pasado domingo para olvidar en Málaga ante un Unicaja Andalucía en el que las lasarianas solo anotaron 39 puntos y nada pudieron hacer ante un conjunto rocoso duro en defensa y acertado en ataque. El filial colegial debe luchar este domingo por la victoria para intentar colarse en la mitad alta de la clasificación. El Enrique Solereva se enfrenta esta semana ante el Estepona, conjunto que también sufrió en la cancha la semana pasada. Estuvieron la mayor parte del tiempo por delante del conjunto almeriense pero perdieron el partido que se definió en la prórroga. Con cinco victorias y tres derrotas el conjunto malacitano querrá reencontrarse con la victoria y no se lo pondrá fácil a los pupilos de Ana Mónica que buscarán contrarrestar su ataque y su potencial ofensivo. Contrarrestamos siempre dando bocado en defensa, esa es la parte principal de nuestro juego y a partir de ahí correr y ofensivamente intentar no parar el balón. Para este partido que se disputa en el pabellón Pineda a las siete de la tarde podrán contar con Ole pero juegan con el factor cancha en contra. No pasa nada, no pasa nada. Sí, ellos están por encima en la clasificación, como bien dice, nosotros estamos por debajo, vamos a su casa pero bueno nosotros vamos siempre con la cabeza alta a cualquier pabellón. Plantilla y cuerpo técnico han trabajado duro toda esta semana ensayando sistemas y estudiando al rival para poder mantener el nivel óptimo de juego que les permita traerse la victoria a Melilla. El encuentro será este sábado a las siete de la tarde. Los entrenamientos son tan importantes como la preparación física para el equipo de voleibol Melilla. No se pueden permitir el lujo de bajar ni el rendimiento ni la guardia, solo están a un punto del segundo clasificado, el Manacor, que esta semana se enfrenta a los primeros de la tabla, lo que supone al conjunto azulino una oportunidad para subir un escalón más en el ranking. En esta novena jornada de Superliga Masculina los locales reciben a los séptimos de la clasificación, el Roto Galboiro. El colocador por ejemplo es muy bueno, tiene buenos jugadores, después también es cierto que puede tener algunas debilidades que son las que tenemos que nosotros intentar aprovecharnos de ellas. Le compitió bastante bien a Teruel, le compitió bastante bien a Soria y seguramente nos vaya a proponer un partido bastante intenso, pero te digo, a nosotros nos viene bien porque después tenemos otra vez dos partidos, un desplazamiento a Palma también complicado y después Guagua y bueno, yo creo que este partido es importantísimo también y sacar los tres puntos de este partido nos va a dar una inyección de moral para seguir al final los dos últimos partidos de la primera vuelta. Tres puntos que necesitan los melillenses para lograr una inyección de moral de cara a los dos últimos partidos de la primera vuelta. El equipo nuestro tiene muy buena intensidad de saque, recibe muy bien, el equipo ataca muy bien en contraataques, te digo, en defensa contraataques, quizás seguramente seamos de los mejores equipos que hay en la liga y bueno, al final eso nace de ser un equipo muy muy completo en todas las facetas y bueno, tenemos grandes jugadores también, este año tenemos la suerte también de tener cambios en el banquillo que nos da esa importancia y que nos están dando una calidad importantísima al final dentro de los entrenamientos. El encuentro será este domingo a las 5 de la tarde en el pabellón Javier Inbroda. Melilla Sport Capital Volleyball Femenino juega este sábado en casa frente al Club Volleyball Fuenlabrada en partido correspondiente a la octava jornada de Primera Nacional. Las gladiadoras llegan como líderes del grupo C1 y siendo el único equipo que ha sumado en todos los encuentros. Además están con ganas de demostrar ante su público que son las mejores más si cabe después del pequeño tropiezo en Tierras Malagueñas ante Pizarra. Estamos muy contentas la verdad, este fin de semana ya no hemos clasificado para la siguiente fase pero es verdad que queremos llevarnos los tres puntos y ganar todo lo que nos queda. En verdad vamos tranquilas y sin mucha presión. Aunque estemos confiados de que estamos en la siguiente fase tenemos que partido y partido sacarlo como dice el Cholo Simeone para no bajarlo y para estar fuerte en la siguiente vuelta. Salinas del Cáder podrá contar con todas las jugadoras que además llegan en un gran momento físico y anímico. Melilla espera seguir con su racha triunfal, juega en casa, sabe que tiene una plantilla muy compensada y superior a la del rival y debe lograr el mejor resultado posible si quiere seguir siendo líder. Es verdad que yo veo el equipo muy integrado ya por el simple hecho de que aunque vayamos primera vamos con la motivación y no nos acostumbramos de ay bueno vamos primera ya nos relajamos, no. Y ya cuando se cumple un objetivo a lo largo del año vas con más motivación que decir bueno he ganado este partido pero el siguiente lo pierdo, no. O sea este año todas vamos con el objetivo de Ascender. El balonmano virgen de la victoria de primera estatal se desplaza este fin de semana para medirse el sábado a partir de las 6 de la tarde a un balonmano pozo blanco que a priori es favorito sobre el papel y más jugando en casa. Tras la importante victoria de la pasada semana que cortaba una larga y mala racha de resultados los de Faisal Salmi afrontan este nuevo reto con otra cara y cargados de moral. Una victoria que era importante sobre todo a nivel anímico y a nivel de bueno de afrontar la semana con un poquito más de entusiasmo y ganas pero bueno todavía nos queda mucho trabajo por hacer en cuanto a los partidos y también al nivel del entrenamiento y nada partido ahora contra Pozo Blanco, partido muy complicado y bueno vamos a ver si esta victoria pasada nos ayuda un poquito a afrontar con mejores garantías este partido. La pena es que el conjunto meridiense no podrá contar con todos sus jugadores al 100%. Aunque Joel Moreno se ha ido incorporando y Abiel Villalobos cada vez está mejor de forma, el extremo meridiense Yusef Mohamed, una de las piezas claves del equipo, sigue de baja médica tras haber pasado una neumonía. Yusef Mohamed, pieza fundamental, Carlos tampoco va a estar en este partido y bueno Abiel es un chico que va a ir de menos a más seguro, está mejor físicamente evidentemente, conforme vayan pasando la semana pues estará mejor y ya se vio en el partido de Montequinto que estando regular es un jugador muy decisivo y nada creo que eso, que bueno, que a ver si incorporamos a Yusef las próximas semanas, si los médicos ya la autorizan a jugar, que sería un poquito ya tener el equipo al completo, ¿no? Faisal sabe de la dificultad del partido y cree que se debe hacer todo muy bien si se quieren tener posibilidades, pero si Meridio defiende bien y aprovecha sus largas posesiones en ataque, puede jugarle de tú a tú a Pozo Blanco y quizá dar la sorpresa. Es complicado Blanco porque, bueno, ellos tienen mucha potencial ofensivo, tienen mucha calidad individual sus jugadores, creo que si nosotros estamos medianamente bien podemos estar ahí y plantarles cara, ¿no? Como vulgarmente se dice, pero bueno, creo que va a ser importante eso, su calidad individual, atesoran una primera línea con mucha calidad y bueno, al final nosotros que venimos haciendo partidos muy malos ofensivamente, también es verdad que dependemos mucho también de nosotros más que de ellos, si nosotros estamos bien ofensivamente creo que podemos tener posibilidad al final. El Melistar pondrá muy caro que el rival Vinos Jumilla puntúe este sábado a las 4 de la tarde en el Javier Imbroda. Bueno, volvemos un fin de semana contra un equipo que está realizando una temporada bastante buena en este inicio, este primer tercio, equipo recién ascendido pero que tiene jugadores que, bueno, que usan Juan Primera, gente con mucha experiencia y que es verdad que están haciendo las cosas bien, ¿no? Nosotros somos conscientes de que tenemos que sacar otros tres puntos en casa, en casa es verdad que estamos siendo bastante fiables y esperamos llevarnos el partido. Después del parón del equipo local por no disputar el partido de la jornada 10 ante el equipo murciano, los de Rafa Hernández están convencidos de que las claves para llevarse los puntos se basan en la posesión del balón y reforzar la línea de defensa para que el rival no se adelante en el marcador. Ellos es verdad que manejan el juego de cinco bastante bien, lo utilizan en cualquier momento de partido, por lo tanto, si se ponen por delante, evidentemente, conforme vaya transcurriendo el partido nos obligará a ir un poco más arriba y abrir más líneas defensivas y ellos ahí se manejan bastante bien. Intentaremos que el partido, la balanza vaya siempre un poco hacia nuestro lado y que ellos tengan que esforzar ese puerto del jugador, pero para meter gol y no para intentar mantener posesiones largas, donde nos obliga a nosotros siempre a correr del balón y al final, pues bueno, ellos saquen ventaja. Tras la contundente victoria en casa de la pasada jornada ante Rayo Majadahonda, Torreblanca Melilla Fútbol Sala Femenino rompía una mala racha que le ha permitido entrenar esta semana con otro semblante y con menos presión. Sí, sí que es verdad, a ver, relajado también, entre comillas, pero sí que es verdad que estamos con otro ambiente, está otra dinámica, no hacía mucha falta esa victoria, pero bueno, sabemos que Pollo Pescamar es un equipo bastante complicado, es un equipo que es peleón los 40 minutos y que tenemos que sudar bastante para poder ganar aquí. Este sábado las de Maca vuelven a jugar en casa, esta vez frente a Pollo Pescamar, un conjunto muy fuerte con jugadoras internacionales con España y con Brasil, que está solo un punto por encima de las melienses en la tabla, pero que viene a Melilla con todo para intentar llevarse la victoria. Pollo tiene una pivo que la verdad es que recibe muy bien el balón, se gira, juega mucho, básicamente es un juego de balón con pivo, recibe pivo, abre la banda y al final, pues, quiera o no quiera tienes que permitirle que reciba porque si no te hace daño por otro lado. Sí que es verdad que tiene jugadoras que tienen mucho nombre, en ese equipo hay jugadoras españolas y brasileñas que son bastante buenas, así que, a luchar, no es que de otra. Las melienses no pueden permitirse ningún tropiezo en casa si quieren seguir escalando posiciones, por eso la concentración y la intensidad van a ser claves para vencer a las gallegas. Yo creo que la clave del partido pasa por la intensidad, no bajarla en ningún momento, sea intensa desde el principio hasta el final, porque un equipo que en el momento en el que te desconcentras puede ser que te haga un gol, entonces creo que la mentalidad y la concentración y la intensidad durante todo el partido tiene que ser clave. De momento aún no tenemos las potas que tenemos que seguir con respecto a lo que vamos a realizar durante el partido, pero sí que ya te digo que es un equipo que como te venga abajo te hace dos o tres seguidos. Fin de semana tranquilo para el Torreblanca de segunda división femenina. Asentadas en la segunda posición y con una buena racha de resultados a sus espaldas, las de Andrés Castillo se miden en casa a un xalot alacán muy inferior a las melillenses sobre el papel. El filial melillista tiene una plantilla muy compensada y de calidad con algunas de las mejores jugadoras de la categoría, como es el caso de Desi, ya que onerea, mientras el conjunto levantino llega cuarto por la cola con solo un triunfo en cinco partidos. El único inconveniente para las de Andrés Castillo es que el alacán encaja pocos goles y se cierra bien atrás, por lo que Torreblanca deberá generar ocasiones de gol y aprovecharlas para seguir estando arriba en la clasificación. La peña barcelonista juega este sábado a la una de la tarde en el pavio Lázor Fernández su encuentro de la décima jornada de liga. Un papelón tiene los hombres de los hermanos Villegas puesto que reciben al líder del grupo. El malacitano Fuxale, lo que llamo de temporada, no ha cedido un solo punto, siendo el equipo que Mago le acumula y siendo la segunda mejor portería del grupo. Los blaugranas llevan tres jornadas sin ganar y han perdido posiciones en la clasificación. Para esta cita se mantiene la convocatoria de la pasada semana. Por su parte, la Peñarra Madrid en esta décima jornada les toca viajar a Córdoba. En el municipal de Vistalegre se enfrentan al segundo clasificado, que está a dos puntos del líder este sábado a partir de las 13.30 horas. Partido complicado para los merengues que tras sus dos últimas jornadas han logrado salir de la zona de descenso. Encuentro en lo que se medirán al conjunto del Córdoba Fuxal. El club deportivo Huracán Melilla cuenta con el apoyo y el patrocinio de Melillas por Capital y de Juventud Melilla para el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que le enfrentará a Levante Unión Deportiva el próximo 2 de diciembre a partir de las siete de la tarde en el Álvarez, claro. Y este encuentro va a tener el apoyo incondicional de este Gobierno de la mano del área de deportes y del área de juventud de la ciudad autónoma de Melilla. Tal como ya hicimos anteriormente la primera eliminatoria disputada por el club deportivo Huracán en el campo federativo de las Piguera, ambas consejerías van a seguir dotando de esos recursos técnicos, humanos, logísticos y necesarios, así como los patrocinios correspondientes para que todos los melillenses puedan disfrutar de un auténtico espectáculo que será retransmitido en directo por cadenas nacionales. Gracias al apoyo institucional, Huracán podrá jugar en el Estadio Municipal Insignia de la ciudad y lo hará ofertando las entradas en general sin coste alguno. Con el objetivo de alguna manera de agradecer a los aficionados melillenses que nos apoyaron y nos acompañaron en el partido contra la Tarfe, que ahí sí que pusimos la entrada a tres euros y aún así se llenó el campo. Pues bueno, queremos compartir con todos ellos esta fiesta, que la entendemos como una fiesta, el hecho de disputar un partido contra una primera división y por el horario que a las siete de la tarde que pueden ir los niños con sus padres y demás, pues bueno, lo que es la grada general, hemos llegado, como han dicho los dos consejeros, que se pongan gratis, que puedan ir, bueno, todos los niños con sus padres y demás y disfrutar del partido, que es una fiesta en este caso. Todo el que quiera ir a este interesante partido entre un conjunto de la regional melillense y uno de Primera División Nacional puede adquirir las entradas en las taquillas del Álvarez Claro a partir de este sábado a las 10 de la mañana. Los corredores participantes de la novena edición de la media maratón que se celebra este fin de semana tienen hasta mañana para recoger los dorsales en el Hotel Trip. Esta prueba contará con los mejores atletas melillenses en la línea de salida en su intento de llevarse alguno de los tres primeros premios en metálico que estarán en liza. De ahí que todos ellos estén intensificando todas sus sesiones de entrenamientos con la acumulación de kilómetros para llegar en las mejores condiciones posibles a esta competición de alto nivel. Bueno, hasta mañana a una de la tarde los dorsales, evidentemente hemos dejado un margen para que a partir de la una de la tarde de hoy hasta mañana tengamos 24 horas más para asignar algún tipo de plaza más al respecto, sobre todo con aquellos que puedan venir a nivel nacional pero también a nivel local, que siempre hay algún que otro rezagado. Y el sábado a partir de las 10 de la mañana aproximadamente será la entrega de dorsales donde estará Chema Martínez, Teresa Urbina y estos atletas nacionales e internacionales que compartiremos por un momento con la prensa a modo de presentación de la media maratón. Este evento homologado congregará a más de 350 atletas procedentes de ámbito nacional e internacional. Es una prueba homologada de que no puede superar las dos horas y media y aquel deportista que supere ese tiempo está fuera de control y no podrá en este caso aparecer en la lista de clasificación. Muchos atletas vienen porque es un circuito urbano para conseguir una marca a nivel nacional y mientras tanto que sigamos teniendo esta homologación que expira dentro de dos años pues seguiremos potenciando esta prueba. La cita para participar en esta media maratón será el domingo a partir de las 10 de la mañana. El baloncesto local se suma a las consejerías de Deporte y Cultura del Gobierno Autonómico para visibilizar y reafirmar su compromiso contra la violencia de género a través del deporte y de distintas iniciativas que se llevarán a cabo este fin de semana. Una conferencia bajo el título El papel de la mujer en el crecimiento del baloncesto melillense y español durante los últimos años servirá para arrancar estas jornadas este viernes a las 8 de la tarde en el pabellón García Peci. Una mesa redonda donde además vamos a contar con la participación de la exjugadora y seleccionadora absoluta de 3x3 femenino Ana Junier así como otros entrenadores de categoría nacional así como con la presencia de Abelino Gutiérrez, presidente de la PDM Trinidad Botello, exjugadora y Chaima Kasmi como árbitra del grupo 3 de la Federación Española de Baloncesto. Durante el sábado las ligas locales tendrán un carácter reivindicativo así en los 30 partidos que se disputen los equipos y árbitros lucirán una camiseta con el lema de la campaña hazle un mate a la violencia de género. También una jornada de babybasket o de convivencia de los padres y madres de los jugadores de las selecciones infantiles y cadete. El acto central tendrá lugar durante el descanso del encuentro de la Liga Femenina 2 entre la Salli Compostela que se juega el sábado desde las 8 de la tarde en el pabellón García Peci. Hay que empezar poco a poco a sumar esfuerzos para, como decía Javier Almanza acabar con esta lacra, con estas cifras que tenemos es importante cada paso que damos es importante también el área deportiva, muy importante porque muchas veces esas niñas desde los colegios, desde la educación han visto como el deporte femenino está en segundo plano, en segundo lugar y dar estas oportunidades que para muchas de ellas es un sueño es algo importantísimo. La igualdad debe ser algo estructural que tenemos que conseguir desde todos los lugares y desde luego una importantísima es el mundo deportivo. Desde la territorio de baloncesto han ideado estas jornadas reivindicativas y de visualización a través del deporte. Yo creo que son una jornada muy importante, como digo anterior para intentar que esta lacra día a día, pues que le podamos ganar la batalla y yo creo que con el apoyo de las dos consejerías tanto de deporte como de cultura pues yo creo que es un acto súper importante un evento importante para la ciudad de Melilla que cada más sumamos más y que todos podamos ganar dicha batalla. ¡Gracias!